El volumen 56.1 de la RCA, centrado en el dosier de Memorias sobre el Conflicto y la Paz, cuenta con contribuciones desde Argentina, de una autora argentina, y trata sobre lo que se llaman historias desobedientes, que son colectivos, o es el nombre de un colectivo, de hijos de perpetradores en Argentina, en el marco de la dictadura, y nos trae una discusión sobre las implicaciones de ese tipo de disputas por las memorias y por la herencia familiar en el marco de reivindicaciones sociales más amplias. Tenemos otros tres artículos que tratan más o que son de autores colombianos. Uno de ellos se refiere a la memoria en el sentido de entender cuestiones de procesos transgénero a través de la trayectoria de tres personas. Está un trabajo sobre una exposición del Centro Nacional de Memoria Histórica, Voces para Transformar a Colombia, y aquí lo que se presenta es la propuesta curatorial como una propuesta deliberadamente inacabada que presupone la conarración de parte de sus visitantes y de las personas que ayudaron a construirla. Y tenemos también un artículo sobre la necesidad, esto a partir de un trabajo en una zona veredal de transición, la necesidad de pensar una pedagogía desde la paz más que una pedagogía para la paz en el marco de algunos de los acuerdos con las FARC.